¡Suscríbete! Sin embargo, Salcido reconoció que la responsabilidad recae en menos jugadores con experiencia, algo que no ocurría de ese modo en temporadas anteriores. Sí, somos dos o tres viejitos ya nada más, nos quedamos y la realidad es que somos un plantel muy joven, por así decirlo, la mayoría es así, con talento, sí, claro, que tienen un talento y que tienen ya muchos partidos a sus espaldas, muchos de ellos ya tienen mucho tiempo en selección, en otras categorías, pero bueno, estamos viviendo todavía un momento de que todavía estamos metidos en un tema porcentual, que la prioridad siempre va a seguir siendo eso mientras no estés ahí y después, pues bueno, Dios quiera que terminemos como fue el torneo anterior. Se ha hecho un equipo muy joven, es la verdad, joven que tienen talento, pero pues igual no olvidemos que vamos a tener un torneo muy difícil con tema porcentual, esperemos que las cosas salgan bien, porque también eso te da la pauta para que camine el equipo, de no ser así, imagínate, va a ser muy difícil, muy complicado, sobre todo por lo joven que es el equipo. Con imágenes de Elizabeth Ramírez, José María Garrido, en línea con Medio Tiempo.